Vamos a continuar con más información y vamos a hablar acerca del tema de Incahuasi. Es un tema que nos preocupa a todos. Estamos viendo movilizaciones intensas que se están llevando a cabo desde el departamento de Santa Cruz. Ayer se ha llevado una marcha hasta el lugar, hasta la cumbre de lo que es Incahuasi para solicitar que se habiliten lo que son las regalías de este campo gasífero. Pero desde la asamblea departamental también vamos a hablar de lo que es en Chukisaca. Vamos a dar la bienvenida a la asambleísta Hilda Saavedra. Asambleísta, muy buenos días. Muy buenos días. Se ve una movilización, como estaba comentando detrás de cámaras, intensa del departamento de Santa Cruz. Sucre, estamos, Chukisaca, está ahí, pero falta un poco más de unidad, tal vez. Lamentablemente lo que estamos viendo en Chukisaca es que no existe unidad. Convocan a conformar, digamos, la defensa del Incahuasi y también nos dicen que todos debemos estar unidos. Sin embargo, estamos viendo que las cosas no son así. Las cosas no son así porque desde hace algún tiempo atrás han empezado a dividirnos a los chukisaqueños. Ustedes recordarán cuando convocaron a una reunión del Comité Cívico en Uyupampa. Lamentablemente desconocieron la participación del Comité Cívico, han desconocido la representación de la central obrera departamental. Y me parece que así como se están planteando principalmente desde la gobernación, lo único que están haciendo es perjudicar al departamento de Chukisaca. Creo que este movimiento tiene que estar alejado de todo movimiento político. Se trata de defender los derechos del departamento de Chukisaca. Y acá, sea de uno o de otro partido político, no tiene que haber injerencia. Por eso es que totalmente rechazamos el hecho de que desde la gobernación nos estén queriendo dividir, rechazar, digamos, principalmente la participación del Comité Cívico y de la central obrera departamental, genuinamente elegidos por las diferentes instituciones y por supuesto por el pueblo de Chukisaca. Creo que así no vamos a avanzar porque estamos viendo, ya lo decían, por ejemplo, de que en Santa Cruz sí hay movilizaciones. No solamente han llegado hasta la cumbre. Comunidades, ¿no? Ahora las comunidades están bloqueando el YPFD en Santa Cruz y están convocando a todos los municipios a bloquear para presionar para que se descongelen esos recursos económicos, tal como ellos están pidiendo. No solamente ha sido la presentación de documentos como han llegado desde la gobernación de Santa Cruz. Lamentablemente, anoche también ha habido una reunión del Comité Cívico y el pueblo tiene que saber esto. Ha estado el Comité Cívico, ha estado la central obrera, han estado todos los que quieren prácticamente al departamento de Chukisaca, pero como no son instituciones afines afines a este gobierno, no se ha presentado la gobernación, no se ha presentado la Federación de Campesinos, Bartolinas y todas las instituciones afines a este gobierno no se han presentado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es más, se van por el tema político, ¿eso es lo que nos estaría perjudicando como Chukisaca? Claro, lo que pasa es que quieren vanguardizar la defensa del Incahuasi sin haber hecho nada. Y aquí, ¿a dónde me voy con esto? Sin haber hecho nada, ustedes recordarán que hace algún tiempo atrás cuando empezamos con el problema del Incahuasi, el presidente Evo Morales dijo, ¿no es cierto? El Incahuasi en 100% le corresponde a Santa Cruz, lo dijo. ¿Y con qué conocimiento? ¿Hubo algún conocimiento técnico? ¿Él tenía algún conocimiento técnico para decir que el Incahuasi le correspondía directamente a Santa Cruz? Es una vergüenza que la primera autoridad de este país se haya parcializado. El Incahuasi tomó una posición política, definió con una posición política de que el Incahuasi era de Santa Cruz. Es decir, a los chukisajeños siempre nos han dejado por detrás del carro. ¿Cómo ve ahora el panorama futuro, ya después de que van a ir con los respectivos, el camino de la legalidad, el juicio que se va a venir? Es que nos han estado distrayendo, con el tema de la legalidad, nos han estado distrayendo desde la gobernación. Lo que pasa es que si seguimos así, desunidos, si no nos unimos todos los chukisajeños, no vamos a lograr nada. En este momento no existe una posición desde la gobernación porque están tratando. No se olvide de la última resolución, la última resolución que vuelve nuevamente a ratificar las palabras del presidente, la posición política del presidente de dar toda la legalidad al departamento de Santa Cruz. Se lo están entregando prácticamente al Incahuasi. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacemos nosotros como Chucksaca? Yo creo que la única institución que garantiza para la defensa del Incahuasi, sin duda, es el Comité Cívico, la Central Obrera y todas las instituciones que quieran sumarse. Todas, absolutamente. Tiene que haber unidad. Pero aquí nos están dividiendo. Lo que quieren es seguir distrayéndonos con la parte legal y no estamos haciendo absolutamente nada. Me parece que este es el momento, con revocatorio o sin revocatorio, ante la traición al pueblo de Chucksaca, don Esteban Lutizu debería presentar su renuncia. Tiene que irse don Esteban Lutizu porque es el que está perjudicando al departamento de Chucksaca, generando no solamente división, sino encubriendo una posición política del gobierno nacional. ¿Para qué? Para que nos quiten todo lo que es el Incahuasi. Chucksaca prácticamente está desprotegida por parte del gobierno. Chucksaca también tiene que unirse, no solamente por el interés político. Claro. Ahora, lo importante es el tema Incahuasi. El tema Incahuasi. Seguramente vamos a estar atentos. Es que no tenemos autoridades ni nacionales, ni departamentales, ni municipales. Todas sometidas políticamente al gobierno, de tal manera que Chucksaca está totalmente abandonada. No hay vuelta que dar. Y si estos señores no tienen la voluntad de defender los intereses de Chucksaca, que se vayan. Gracias, asambleísta. Muchas gracias. Pero reitero, que se vayan, que tengan un poco de dignidad y que renuncien. Gracias. Gracias. Gracias.